El jugador de Chivas compartió un vídeo de la experiencia que vivió en sus vacaciones en las Bahamas. Alan Púlido aprovechó sus vacaciones para disfrutar de las hermosas playas de las Bahamas, experiencia que ha compartido a través de sus redes sociales. En su última publicación, el delantero de las Chivas mostró al mundo lo divertido que fue aventarse de un tobogán que cruza por un estanque con tiburones. El tamaulipeco se encuentra gozando de sus días de descanso junto a su novia Ileana Salas.